El rugby femenino es un tema que tenemos que adaptarnos, ¿no? Con toda la parte de inclusión de todo, incluso las chicas incluidas ahora en el rugby para gente de nuestra edad es una novedad, porque en realidad el rugby femenino no tiene más de 10 años. Si me acuerdo, siendo yo entrenador en Buenos Aires, donde jugaba, hicimos un primer partido hace ya 15 años por lo menos, o quizá más, un poco más, pero pongámosle 15 años, me acuerdo que yo entrenaba a menores de 15, chicos de 15 años, y jugábamos contra un equipo de rugby femenino del club Vicente López, que era el único club que había en Buenos Aires de femenino y no tenían con quién jugar. Y como yo era amigo del entrenador, me pidió, che, si jugábamos con los chicos de 15 años. Fue un evento en el club insólito, tuvimos un montón de gente hinchando y todo, hinchaban por las chicas, o sea, todos querían que las chicas ganaran. Pero bueno, fue una novedad. Hoy ya es mucho más común, el rugby femenino se está desarrollando muy bien. En el club tenemos un grupo de lo que son cadetes, que son lo que serían juveniles en varones, de 13 a 17 años, y un grupo de mayores. Tuvimos un encuentro en Altagracia hace dos domingos, las acompañé a las chicas, estuvo muy, muy bueno el encuentro. Como no tienen demasiadas chicas ninguno de los clubes, entonces se unen, a nosotros nos tocó unirnos con la gente de Villa Dolores, y a su vez también se produce lo mismo que se produce con los chicos. Las chicas se van conociendo, se hacen amigas, che, ¿por qué el encuentro que viene? Nos jugamos juntos, que tuvimos onda, está muy bien. Así que eso realmente se está desarrollando bien. Las juveniles, lo que sería M0, que es la última infantil, pero juega asimilado a juvenil, M1 y M2, arrancaron campeonato, estuvieron este fin de semana pasado en Río Tercero, con resultados dispares, o sea, pero realmente fue un encuentro muy bueno, viajaron todos los chicos juntos, no hubo ningún problema, todos jugaron el tiempo adecuado. Y la superior, bueno, está teniendo un avance muy interesante, o sea, un desarrollo muy interesante respecto de lo que es la evolución del juego. La realidad es que los resultados no nos están acompañando, o sea, yo hablaba el otro día con Nico, que es el entrenador, y digo, realmente, no entiendo, con la evolución del juego que hay, nos está faltando esa pizca de suerte, esa pizca de poder definir un partido, porque realmente la evolución que están teniendo los chicos en superiores es notoria, hay un buen grupo de gente, se incorporaron bastantes chicos nuevos, la verdad que estamos bien, yo como director, como coordinador deportivo, estoy bastante satisfecho con el desarrollo de los chicos, y bueno, estamos creciendo, como todo, siempre de a poco vamos creciendo. Y hay un encuentro muy interesante en femenino, el 19, que es el domingo que viene, no este, sino lo próximo, muy interesante, porque es un encuentro tanto de juveniles como de mayores, femenino, y la idea de la unión es juntar a todos los clubes que tengan femenino de la provincia. Va a haber una primer parte que va a estar con entrenadores de selección, que le va a dar una capacitación a todas las chicas en general, a todas, para rugby de 15, jugar de 15, y con estos entrenadores, y a la tarde se van a hacer partidos con todas las chicas mezcladas. O sea que es una oportunidad muy interesante para que tanto las chicas juveniles como las mayores puedan ir y escuchar no solo la palabra de nuestros entrenadores, que si bien están muy capacitados, a lo mejor cuando uno recibe la palabra de otro entrenador que dice lo mismo, pero de otra manera, llega diferente. Y más cuando están en un contexto de día de rugby, es un encuentro muy interesante, así que vamos a participar con nuestras chicas, por supuesto. ¿Cuándo se va a realizar? En el Club Taborín, en Córdoba. Se va a hacer en el Club Taborín, en Córdoba. Me enganchaste junto con la pregunta. Pero estuve, estuve en el Club Taborín de Córdoba, estuve atento. En Taborín, en Córdoba. Así que ese encuentro también va a arrancar a las 9 de la mañana y va a llevar todo el día. O sea, se terminará a las 17, 18 horas prácticamente con todo esto que te digo, toda la actividad.